¡Suscríbete al canal! Ahí hay algo, a ver... ¿Esto qué es? Ah, no tengo llaves. Tengo que volver en cuanto pueda al otro lado a comprar un montón de llaves, ¿eh? Porque no es normal... Todas las que me estoy dejando por el camino por el hecho de no tenerlas. Vale, eso está cerrado. Vale. Muy bien, bueno, pues... Venga. ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡No, no, no! muy bien vale, ahí veo a los murciélagos yo creo que me tengo que dejar caer simplemente, ¿no? genial, un poquito de acción ¿dónde van? ¿dónde van? vamos a recuperar un poquito de vida venga, perfecto vale nuestro amigo, ¿cómo reparte? muy bien, campeón ¿dónde ibas? ¿dónde ibas? vamos en otro nivel de pastilla en el látigo ha mejorado bastante venga, 500 de experiencia muy bien voy a guardar los puntos de experiencia por si vamos a la zona del castillo a comprar cosillas hay más arte, muy bien vale, hay algo para intelectual vamos, palancas bueno, voy a esperar relaja, no me metas prisa, macho porque esto lleva su tiempo por ahí hemos venido nosotros no, por ahí no hemos venido a ver a ver qué sorpresa ahorita me encuentro por aquí o si era por aquí por ahí venimos sí, puede ser sí vale, pues sí hemos venido por ahí si por aquí encuentro algo a ver nada ahí no hay nada estoy mirando por ahí arriba a ver vale, para aquí no hay nada anda, mira si las estas las se pueden romper también bueno, algunas, eh venga vamos a ver palanca ponte allí venga empuja la otra palanca oh, you who inhabits the primordial air whom from the corners of the earth are all powerful to you it is said contemplate the glorious face of Satan the beginning of all consolation and whose eyes give clarity to the stars let the seasons be confused and let it be that no creature shall be equal let all men fight among themselves let their work be mutilated and their homes be no more there's the acolyte we must destroy them before he can summon Satan you did it the way out of the castle is there remember the throne room bueno, bueno, bueno o sea que hemos aparecido otra vez en el castillo, eh vale, vamos a esperar que termine de guardar vale el paladin, el asedio, ahora lo recuerdo, dice muy bien a ver hay algo por aquí para explorar nada nada solo tengo que activar esto vale a ver vamos a coger esta pieza a ver, a ver se supone esto va ahí correcto vale, ahora venga, esa misma coger pieza vamos a colocarla hay que formar el espejo del destino no, en ese lado no es es ahí vale venga, ahora esta no, esa tiene que ser si es redondeada tiene que ir ahí bueno esta es justo en el centro o sea que no tiene mucha pérdida así perfecto queda la última perfecto la sala del trono fijaos dos dragones flanqueando que pasada tío a mi es que estas cosas me encantan ver castillos aquí guapos con estatuas es que es una pasada fíjate dos dragones ahí que pasada ponerme ahí nada ponerme un poco un poco mi es que Lo que estás buscando es en ese libro, Gabriel. El tiempo de despertar, padre. Recuerda. Recuerda. Recuerda todo. Vale, parece que podemos controlar a Drácula. Muy bien. Nos parto de un golpe. Ni el escudo, ni siquiera. Vale. Y ahora estamos aquí en la lucha con el paladín. Qué chula ahora, ¿eh? Cristo vivi. Istus regnet. Cristo abonni malo te defendas. Maledicti et excomunicati daimonis. In virtuti historum factorum deaenoni. I knew once. But your god showed me another path. Macias. Emmanuel. Sotter. Sarahot. Adios. Inkyros. Athenatos. Jehovah. Adonara. Un bit grato. Maldición de los poderes del tenido. La potencia del gobierno de tu gobernador no se destruir. Porque eres su tomar el とadico. Tarito. ых por las despedidas, del amor de tuyy god. Comprensión. De Dios. Ahora ITEM. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero Satan dirá que estás muerto. Centuries van a pasar y sus acolytes van a empezar a preparar para su return. Zobek dirá que... Satan va a volver y va a ser besed de pan. Zobek sabe que no es un rival para Satan, así que se busca por mí en la esperanza de que me vayas en algún lugar. En el momento correcto, voy a retirar la espada. Voy a asegurar que Zobek te encuentre. Él sabe que con tu ayuda los acolytes se destruirán y el retorno de su return. Voy a ser demasiado fuerte. Zobek verá con la charade fácilmente. El duro duro va a fragmentar tu memoria. Zobek verá solo la confusión. No me recordaré esta conversación. Y Zobek verá solo las sombras en mi mente. Pero ¿cómo puedes asegurar que me voy a colaborar con él? Porque en cambio de su ayuda él te ofrecerá la cosa que realmente deseara. No me recordaré. Eterna peace. Salbeck es el vampiro killer. Sí. Tu pensabas tu arma rompió, pero él ha encontrado el fragmento y se reúne. Solo él puede dar un eterno rest. Debería permitir que el último acolyte de summoning rituales traer Satan a esta tierra. Podemos traerlo aquí. Y podremos destruirlo. ¡Forever! Para eso suceder, debes recuperar todas tus poderes de nuevo, para enfrentar a él en ese momento crítico. ¿Tienes que me pregunto a liberar el mundo de Satan? ¡Ahora! ¿Abería sacrificar todo por la humanidad? ¡Ahora! ¡Sí, estoy! En este último momento, te mantendrán ambos a Zóbeck y a Satan. ¡Ahora! 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 antes de cambiar mi vida. Mi hijo. ¿Cuándo te encuentro de nuevo? Cuando le meto mi mano en tu brazo. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. ¿Recuerdas nuestro padre? Mi padre. 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 Te dije Clásico. De la saga Castlevania. Sabi. Buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Perfecto Cuidado que esa no la puedo activar Eso es, ya te he pillado el patrón, eh Ay, esa no, esa no la puedo curir Venga, a por ti, que voy Venga, bien, bien Genial, no se que criaturas son estas Pero esto hay que quitarlo encima rápido Venga, perfecto Cuidado Vale, espérate Hemos acabado con uno, pero el otro está allí todavía, ¿no? Bueno Venga, vamos Mierda, me ha cogido Quítatelo, quítatelo Vamos a aprovechar para cargar vida A ver Bien, 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 bien Cuidado Cuidado Cuidado, que viene a por mí Condenado Hasta que me ha cogido, eh Quítate Quítate Un montón de vida, eh Vale Vale No voy a ninguno No, que era este Mierda Venga Cuidado ¡Gracias! ¡Oh, va! ¡Cómo quitan, eh! ¡Condenados estos! ¡Fuera! ¡Vamos, Kovic! ¡Fuera! ¡Vamos, Kovic! ¡Vamos, Kovic! ¡Uf! ¡Cuidado con la guadaña esa! Bien ¡Eso es! ¡Vamos, Kovic! ¡Vamos, Kovic! ¡Vamos! ¡Vamos, Kovic! ¡Vamos! 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 ¿Qué podemos echar aquí? ¡Esto! ¡Venga! ¡Vamos, Kovic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papar! ¡Virgen! Es que llego muy tarde Vamos Cuidado Cuidado ¡Ah, mierda! Me ha cogido, tío Vamos a echarnos vida Cuidado Venga Vamos Venga ¡Gracias! Genial, ahora no tengo magia, espérate Eh, 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 eh... ¡Ay! A ver dónde está nuestro amigo ¡Ay! Eso es Joder, es que si no me quito a estos ¡Aparta, hombre! A ver... Vale, parece que he acabado con... No, está bien Vale ¿Dónde estás? Ya está, ¿no? Sí Vale, perfecto No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Hijo va, es que hace un giro extraño y el cabrón me da, bueno, ahí me estaba cubriendo, eh, no me debería haber dado Ahí Vamos, que ya te he pillado tranquilo ¡Vamos! ¡Ay, maravilloso! Voy a cogerlo Cuidado, eh Cuidado, cuidado, por si acaso, voy sobrado, eh Ahora Fuera Estoy gritando, ¿no? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! We must separate To find out where the last Acolyte went Yes, father We need to hurry I'll let you know if I find him Well, 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 genial capítulo como he vivido hoy, eh, amigos No solo a nivel de historia, sino a nivel de un espectacular combate contra un gran jefe como ha sido Zoe Transformado en la mismísima muerte, eh, enemigo clásico de la saga Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que nos ha hecho un guardado, un auto guardado Seguimos el próximo día, como siempre digo, amigos Gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos de vuestro tiempo Nos seguimos viendo en el canal Cuidado mucho